El estreno exclusivo, nominada a 5 premios Oscar de la Academia. Mejor actriz, Sigourney Weaver. Mejor adaptación de guión. Mejor sonido. Mejor edición. Mejor banda sonora. Este domingo a las 6 de la tarde, una historia verdadera. No vivo con ellos, Mucara. Los estudios, también los cuentos, y el 6 menos de los que había ayer. Donde usted vivirá el drama de una mujer que renuncia a todo por sus ideales. Gorilas en la Niebla es la película del domingo. Naturalmente por... La Televisión, Radio Chávez.